Un saludo para todos en casita que ojalá estén disfrutando, celebrando con los amigos, con los familiares. Siempre es bueno celebrar con una que otra copita, ¿verdad? Pero hay unos que se exceden en copas, que son los que ya se convierten en borrachos, alcohólicos, para hablarnos de eso y de los tipos de borrachos que hay. Aquí está Rizaloca. ¡Buenas noches! ¡Arriba, Rey! ¡Qué energía! Se merecía prácticamente... Se acabó la semana. Se acabó la semana y llegó el sábado justo para hablar de borrachos. La verdad, pues yo tomo de vez en cuando, sino que con el amigo con que tomo, pues toma tan seguido que no me deja. Pues no me deja, mi señora, que tome con él. ¿Cómo le gustará el trago al hombre? Que cuando estaba chiquito no le podían decir bebé porque bebía. Tanto tomaba trago que se llamaba Jorge, pero le decían Tomás. Miren, yo no critico a la gente que le gusta tomarse los tragos. Lo que me molesta es la gente que no sabe tomar. Una vez estaba con unos amigos y todo eso, cuando uno de mis amigos a medianoche empezó. Me voy, me voy, ya me voy en el carro, me voy, me voy. Y todos ahí mismo le digo, no, 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 no. No, usted está muy borracho, ¿cómo se le ocurre? No, 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 no se hubiera puesto a tomar. Y él, no, no, no me importa, no me importa. Ya dije que me voy en mi carro, ¿cuál es el problema? Y le dijimos, no, pues que es que usted ni quiera tiene carro. Pero bueno, hay diferentes tipos de borrachos. Por ejemplo, está el borracho tipo cartelera de cine. Sí, todos los fines de semana se montan tremendas películas. Está el borracho tipo recién nacido. Sí, no se le puede acercar a nadie porque se pone a llorar ahí mismo. Está el borracho tipo tapabocas. Sí, es bueno al principio, pero después de un tiempo no se lo aguanta nadie. Y también está el borracho tipo vacuna. Se demora en llegar y con máximo dos dosis queda listo. Y está el borracho tipo pandemia. Picos por aquí, picos por allá, picos por todos lados. Señores, a los que les gusta el traguito, pues ya sea en botella, caja o cuarto, pues mucho cuidado. A mi abuelito, por ejemplo, en una borrachera se le dañó el matrimonio por culpa de un cuarto y una caja. Sí, es que mi abuelita lo cogió en el cuarto chupando trompa con una vecina y con la caja de dientes de ella. ¡Muchas gracias! Gracias. 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 Gracias.